A ver, este es el segundo vídeo. Estoy en la Huacachina, en las orillas la Huacachina. Ahí al fondo son las dunas, si pueden ver arribita hay unos conos que limitan un camino, vamos a ver. Ahí es donde la gente practica sunboarding, ahí arriba. Y bueno, y para el lado derecho tenemos las palmeritas y el malecón Huacachina que le llaman. Muy bonito, tranquilo a esta hora, tengo la laguna para mí solito, jaja, a ver, creo que ahorita estoy en las 9, 9 y media de la mañana más o menos. Iré acá, desde este ángulo, caminando, bueno la laguna es una laguna chiquita, decidí darme un paseo por acá. Está pensando en meterme a nada, pero no sé, capaz me animo, capaz no. Vamos a ver cómo va el agua, cómo está el agua. Dicen que es agua de pozo. Es agua de pozo ya no es agua natural, es agua del subsuelo. Porque en los ochentas, la laguna se secó. Bueno, ya de manera artificial, han llenado la laguna con agua. Bueno, igual se ve muy bonito. ¿Qué tal? Bueno, acá la caminata está tranquila. Bueno, eso fue todo. Ah, en algunas casas también chéveres. Estamos conversando, bye bye. Adiós.